Cuando hay un diálogo como el de ayer, en el cual sin lugar a dudas había distintas posturas. Lo importante, como lo marqué, es que alcanzásemos un acuerdo, que de esa mesa nos levantásemos dándonos la mano y revalidando y construyendo un espacio muy importante. La reunión de gobernadores es un espacio muy importante, fíjense, que puede debatir y fijar agenda convocando al Congreso, pidiendo una reunión con la Corte Suprema, hablando con los intendentes, hablando con el Gobierno Nacional, porque sin lugar a dudas que es un sector y una representación institucional muy importante, sobre el cual se amalgama una serie de responsabilidades y funciones en el desarrollo económico, social, laboral y territorial. Pedimos una reunión, como lo mencioné ayer, para ponernos a disposición y ver de qué manera podemos ayudar a que Maldonado aparezca cuanto antes, rápidamente y con vida. Nos preocupa y nos ocupamos, por eso hemos ido, en el caso mío como neuquino, como gobernador, a poner a disposición todas las herramientas que permitan trabajar en recuperar con vida a Maldonado y esclarecer cómo se produjo este hecho para que nunca más vuelva a pasar algo en la Argentina. Y en esto tenemos que ser todos solidarios y comprometidos en esta causa para recuperar la paz, la justicia y la verdad.